Yo soy María Magdalena Junco Mendoza, tengo 32 años y yo soy un caso de éxito. El cual encontramos en Boyacá, municipio de Genesano, considerado el pueblo más bonito del departamento, de arquitectura colonial y pasado muisca. Calles empedradas donde sus mujeres y niños hacen parte del paisaje de la región. A las 8 de la mañana me desplazo a la Biblioteca Pública Municipal, donde disfruto de trabajar con talleres de los jardines y de la Fundación Integral, que son niños con necesidades especiales. Desde que tenemos nuestro punto de Vive Digital en la Biblioteca Municipal, he visto cómo los chicos se interesan más por mejorar sus conocimientos, ya que es una novedad para los niños acceder a estos computadores y a la información a través de este medio. Han realizado viajes a través de cultura y ha conllevado a que ellos mejoren su calidad de vida y sus conocimientos. Investigaciones, apoyo, asesorías en tareas, charlas, herramientas encaminados a que el niño refuerce sus conocimientos adquiridos en la institución educativa. Con frecuencia consulto todos los servicios que nos pueden brindar a través de Vive Digital que se requieren para el programa de contratación. Son excelentes servicios que se convierten en herramientas estratégicas para nuestros servicios como servidores públicos. Deseo que de aquí a mañana el 100% de estos usuarios que vayan a la biblioteca sean chicos profesionales, que vengan y sirvan a su comunidad. Agradezco los servicios de Vive Digital.